qué tal están amigos de box crema sean bienvenidos a un nuevo vídeo señoras y señores los movimientos en la nave blanca por fin se están empezando a ver y por fin empiezan a ser oficiales comunicaciones sorprendió la tarde de ayer dándole las gracias a alexander larín y es oficial que el salvadoreño queda fuera del plantel de comunicaciones esto debido a que no entraba en los planes de willy oliveira alexander larín tenía seis meses más de torneo incluso ya había arreglado que en junio estaría regresando a la alianza del salvador pero willy no lo quiso más dentro del plantel así que alexander larín ha quedado completamente fuera del plantel del equipo de comunicaciones definitivamente queda agradecerle por ese golazo que le clavó a municipal en el manual felipe carrera en el clásico 324 y eso nos lleva a que comunicaciones también la noche de ayer a las 8 40 pm para ser más exactos lanza el anuncio de su nuevo fichaje el nuevo jugador del equipo de comunicaciones se llama matías francia tiene 27 años nació el 21 de septiembre de 1995 mide 188 metros es defensa central y también puede jugar como lateral izquierdo su perfil es zurdo su nacionalidad es chilena uruguaya estadounidense así es como lo escucha tiene las tres nacionalidades este jugador quien tuvo participación con la sub 20 de eeuu los equipos donde ha militado son deportes temuco de chile barnechea fc de chile deportes vallenar de chile el ojigues de chile y el montevideo wanderers de uruguay sin embargo investigando un poquito más de matías francia se puede encontrar en su ficha que también tuvo participación con varios equipos de la mls antes de venir a comunicaciones su precio en el mercado era de 125 mil euros sin embargo su contrato quedaba sin efecto exactamente en el mes de octubre fichando con comunicaciones cambio se dará el 1 de enero de 2023 y ha elevado su costo en el mercado a 300 mil euros por fichar con comunicaciones definitivamente será de esperar y de ver los frutos que nos traiga matías francia a mi parecer no podemos dar el visto bueno no podemos dar el visto malo y debemos de esperar a verlo jugar en las imágenes que ustedes están viendo en todo el vídeo pues podemos notar que es un jugador cumplidor si lo podemos decir así sin embargo todavía falta verlo actuar con el conjunto de comunicaciones entonces matías francia se convierte en la primera alta oficial o sea que el club publica en sus redes el club lo publica en todas partes matías francia bienvenido al equipo más grande de guatemala no hay otro igual el único grande sin tacha y sin mancha comunicaciones fc cero descensos eso hay que recordárselo a matías francia el único con 31 títulos oficiales el único hexacampeón y el único bicampeón de concacaf señoras y señores ya vendré con un vídeo de altas y bajas quienes se van y quienes se quedan del equipo algo por el momento estén pendientes a la página de facebook y por supuesto al canal de youtube nos vemos en un próximo vídeo familia de box crema